Bueno, aquí estamos, en nuestra ciudad de La Paz. Así es esta hora, y ahora deben todos almorzar aquí, realmente. Esta es la Plaza San Francisco, y aquí están todos los que van a obra de Escalacoto. Generalmente, el vendedor es el apropiado de las plazas, entonces... Ahí está, se lo emocionan, lo que es la situación de La Paz. Ahí está el Mercado Lanzo, lo estamos llegando, hacia donde tenemos que ir. Tenemos algunos turistas, realmente, tenemos algunos gente. Aquí estaba la población. Aquí está la Plaza Mágica, la Plaza Mágica. Aquí está la Pasarela. La Plaza Mágica. Esta es nuestra ciudad. Igualmente. y creo que no hay acceso a mercancías pero no ahí está está en lava ahí está y 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